El Master GP a lo tendo. Vengo compartiendo, mod insultar, o sacar el dedo como GTA V para GTA San Andreas. Bueno vamos con el video. Para descargar este mod, solo deben ir al link de descarga que estará en la descripción, y los enviará a Mega, y le dan click a descargar. Una vez descargado, se van a la ubicación de guardado, y encontrarán este archivo RARV, le dan click derecho y extraer aquí. Esperan la extracción, y luego les dejará esta carpeta, la abren y dentro estará una carpeta, y los créditos, a esta carpeta le dan click derecho y copiar, y luego se van a la ubicación de su GTA San Andreas, y se meten a la carpeta Modloader. Si no la tienen aquí arriba como en la descripción les dejaré un video de como descargarla e instalarla, y la pegan ahí dentro, y listo cracks. Para activar el mod, presionan la tecla F7. También podemos usar el mod dentro de una moto y un auto. Cuando activamos el mod en frente de cualquier pet, este nos comenzará a perseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!